Si no lo veo, no lo veo. Siéntate, anda, que eres mi invitada. Invitada por Sosa, más bien. Lo que sea, pero no tienes por qué poner la masa. Anda, que si te viera, lías. No, no, no. Guárdame el secreto, que como si no eres capaz de pedirme que le lleve el café todas las mañanas. Le echas de menos, ¿no? Mucho. Pero bueno, eso ahora da igual. Prometo que no voy a separarme de ti ni un solo momento. De todas formas, creo que Miralles ha exagerado designándote con la escolta. No creo que sea necesario. Por supuesto que sí. Hasta que no detengan a ese hombre, no podemos bajar la guardia. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Has descansado? Ay, a duras penas. Aún tengo el susto metido en el cuerpo. Te preocupes, pava. Que tocaré y no me va a volver por aquí. ¿Cómo tienes el golpe de la espalda? Dicen que en frío duele más. Pues nada que no alivie un ibuprofeno, ¿verdad? Pues yo sigo pensando que debería verte el médico. Bueno, ya pasaré por la consulta camino del bufete. Eh, ¿un poquito más de café? No, no, muchas gracias. Ya me sirvo yo sola. Eh, está todo a tu gusto, Nacha. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedirlo. No, no, está todo perfecto, de verdad. Muchísimas gracias. Yo solo quiero que la persona que vela por la seguridad de mi hija esté como en su casa. No, de verdad. Si aquí estoy como en un hotel de cinco estrellas. Y hasta con café de Colombia. Pues no te acostumbres que no vamos a quedarnos aquí todo el día. Bueno, las órdenes de Miralles son, Alicia, esas. Pero no estoy bajo arresto domiciliario, ¿no? Es por tu salud, hija. Yo voy a la quemadona, ¿eh? Sí. Las tostadas, perdón. Alicia, necesito hablar contigo. ¿Tú dirás? Quiero que reconsideres tu postura sobre trabajar en la Europol. Papá, ya hemos hablado de eso. ¿Quiero quedarme en Distrito Sur? El Aya no estará sometida a tantos peligros como en esta comisaría. Papá, mi lugar está aquí. Contigo y con mis compañeros. Ya, pero compañeros puedes encontrar en cualquier parte, buenos y malos. Y a mí, con tal de saber que estás a salvo, no me importa coger el avión cada dos por tres para ir a verte. Prométeme que tú lo pensarás. ¿Eh? Hola, Robert, ¿qué haces aquí? Comprobar que estáis bien. Buenos días, Marcelino. Buenos días. No hacía falta, pero gracias por venir. Nada, todo en orden. La noche ha sido tranquila. Oye, huele a quemado, ¿no? Incidente doméstico solventado. Ay, ¿qué pasa, Batista? ¿No te fías de mí? De que no me fío, te tocaré. Pero ya viendo que estáis bien, me pido para la comisaria. Si necesitáis algo, ¿me llamáis? Pues espera que también vamos para allí nosotras. Ah, no, no, no. Las órdenes de Miralles son... Yo respondo ante Miralles, no te preocupes. Pero no podemos quedarnos todo el día en casa sin hacer nada por encontrar a tu carefa. Marcelino, ¿qué quieres que le digas? Si a mí tampoco me hace caso. Bueno, porque soy igual de cabezota que tú. Venga, vamos. Vamos. Si encima me va a caer el paquete a mí, ya verá. Mamá, acuérdate de ir al médico. Sí, hija, sí. Muchas gracias por todo. A vosotros. Cuidado. Las escatadas del furgón se ve a Tokarev perfectamente y lanza una mirada con mensaje. Qué sinvergüenza, mira la cámara. Sí, sí, sí. Si el tío sabía perfectamente que revisaríamos las imágenes, nos está retando. Cuando el furgón sufrió el impacto, él ni se inmutó. Sabía lo que iba a pasar. ¿Y se ven bien las imágenes del asalto? Sí, sí, y tanto. Fuerzan la puerta desde el exterior. Y todos llevan casco integral. Puede que para evitar el impacto o puede que sea para que no le reconozcamos. Pero descubrimos que Tokarev los saluda. Está claro que los conoce. Bueno, y los otros dos seguro que también. La cárcel ha unido a la mafia rusa. Rastreando un asunto de tráfico de armas internacional, topé con uno de los tres fugados. Gregory Berkov. A ese lo pilló Scott Lanyard en pleno Trafalgar Square. Bueno, lo sé porque ocurrió el mismo día en el que ingresé en la academia. Por eso tengo el dato. Pues ahora está libre como un pajarito. Acompañando a Tokarev. Bueno, libre por poco tiempo. ¿Crees que pueden irse del país? Lo que creo es que harán lo que les pide Tokarev. Están fuera gracias a él. Me equivoqué pensando que pondría tierra de por medio. Lo primero que ha hecho ha sido ir a por ti. Quien la hace, la paga. ¿Y tú fuiste quien le cazó? He revisado las imágenes de las cámaras cercanas a tu casa antes y después de la agresión. Ni Tokarev ni sus amigos. Ningún vehículo sospechoso. Estudió la zona para evitar las cámaras. Me preocupa mucho que vuelva a intentarlo, ¿eh? Sí. Pero no me mandes a casa, Claudia. Pero salir a patrullar sería ponerte en grave riesgo a ti y a Nacha, ¿eh? Pues déjame que ayude en comisaría. No hay otro lugar más seguro que este, rodeada de policías. ¿De verdad quieres ayudar? Claro, ¿qué puedo hacer? Pues hay un montón de papeleo pendiente. ¿Por qué no empiezas a archivar informes? ¿En serio? ¿Me vas a enterrar entre un montón de papeles? Pero, ¿pero qué dices? Pero si es un mundo apasionante. Además, ¿de qué serviría detener a los malos si luego resulta que nos detiene a nosotros la burocracia? ¿Eh? Lo vas a hacer muy bien. ¿Vale? Con tal de ayudar, lo que sea. Pero en cuanto acabes tu jornada, ni un minuto más tarde te vas a casa, ¿vale? Tú necesitas descansar y yo necesito saber que estás segura. Ahora tu casa está vigilada. A la orden. ¿Qué? ¿Cómo está la reina del papeleo? Menos guasa. Que además de estar en el punto de mira de tocar me ha tocado a mí apechugar con todas las diligencias atrasadas. ¿No querías trabajar? Al menos aquí estás segura. ¿Ya conoces a Miralles? No me ha dejado otra opción. Digo que los controles en carretera no están siendo muy efectivos, ¿no? A los rusos estos es como si se los hubiera tragado a tierra. Uno de ellos, Gregory Berkov, tiene familia en España. Pero no creo que nos pueda servir de nada. Esta gente no se casa ni con sus familias. Y pero además, ¿todo bien? ¿Qué tal lo llevas? ¿Te refieres al papeleo o a estar amenazada por un fugado extremadamente violento? Pues la verdad es que me refería al cambio de compañero. Pues... Creo que todavía no he tenido tiempo de hacerme la idea. ¿Y tú? Se me hace muy raro verte con Nacha. Debería de ser yo el que te curra las espaldas. Pues no te preocupes, que Nacha es igual de buena escolta que tú. Claro que me preocupo. Y no solo como compañero, o es compañero, o lo que sea, tú ya me entiendes. No, creo que no te estoy entendiendo. Mira, voy a ser claro. Que te echo mucho de menos. Y que no sé si me voy a acostumbrar a otro compañero. Es más, no es que sepa, es que... Es que no quiero acostumbrarme. ¿Qué pasa? ¿No me vas a decir nada? ¿Qué piensas? Pues mira, estaba... pensando en Vika. ¿En qué pensará ella? Vika no tiene nada que ver en esto. ¿O no? ¿No salís juntos? No. La de Vika ahora está en Baracaldo y mañana al saber. Ese es un culo inquieto. Y va a tardar años en volver por Madrid. Ya. Pero si estuviera en Madrid, estarías con ella. Lo dudo. Somos viejos amigos, nos divertimos juntos. Nos lo pasamos bien. Y si nos apetece pasar una noche juntos, lo hacemos. Pero ya está nada más. Nada más. A mí ya me parece bastante. Puede ser. Somos adultos. Porque vamos a afirmar una cosa que nos apetece a los dos, ¿no? Claro. Por las mismas razones que te acostaste tú con Sergio. Lo mío con Sergio fue diferente. Sí, claro. Bueno, mira, Robert. Que no quiero seguir hablando de esto. Pero ya has empezado, ¿tú? Muy bien, pues ya está. Empiezo y termino. Fin de la conversación. Entonces no me vas a decir por qué te molesté tanto que me acostése con Vika. ¿Y qué más da lo que yo piense? No me da igual, Alicia. Porque me importas tú. Y creo que no me estás contando toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad según tú? Pues que estás picada conmigo porque me acosté con Vika. Y si estás picada conmigo es porque sientes por mí lo mismo que yo siento por ti. ¿Sabes por qué lo sé? Porque a mí también me reventaba a verte con Sergio. Alicia, ¿estás bien? Ya me ha contado tu padre que os asaltaron en casa. Sí, sí, fue solo un susto. ¿Cómo que fue solo un susto? Ese tío quería matarte. O lo que no entiendo es cómo ha podido escaparse e ir hasta tu casa. Alicia, ¿me estás escuchando? Sí, perdona. Pues eso, que no entiendo cómo un fugitivo puede colarse en tu casa. Bueno, a mí tampoco me parece tan sorprendente. Siendo policía se ven cosas increíbles. Y Sergio, de verdad, si no te importa tengo muchísimo papeleo y es urgente. Claro. Solo quería saber que he estado así. Pues ya lo ves. Sana y salva y con muchas ganas de trabajar. Así que por favor dile a mi padre que deje de preocuparse y que no me mande mensajes cada cinco minutos. Se lo diré. Hola. Hola, pasada, José. ¿Has visto a González? Me ha llamado para no ser que de un documento de lo del testamento. Pensaba que ese tema ya estaba zanjado. Y lo está, no te preocupes por eso. ¿Entonces? Pues que le dije a González que hiciera de señuelo. Por favor, no te enfades. Creo que es importante que hablemos y no sabía si querías verme después de la última conversación. Prefiero que dejemos las cosas como están. No me lo pongas más difícil, por favor. Yo solo quiero pedirte perdón, Monse. Fui un egoísta al insistir que aceptaras ese tratamiento. Es tu decisión y la acepto. Pero yo solo necesitaba aferrarme a una esperanza por muy lejana que fuera. No hay esperanza de cura. Yo ya lo he asumido y mejor sería que tú hicieras lo mismo. Pero no tenemos por qué añadir más dolor a esta situación. No me resigno a despedirme de ti ahora. Yo quiero estar contigo hasta el final. Pero puede ser muy duro. No tienes por qué cargar conmigo. Pero es lo que quiero hacer. Cuando estamos juntos yo siento... Siento que mi vida tiene sentido. No quiero hacerte sufrir. Monse, créeme. Lo he pensado mucho. Y sé que estoy preparado. Déjame acompañarte hasta el final de tu vida. Déjame estar a tu lado, por favor. Sí. Quiero que me acompañes. ¿Cómo no voy a querer? No quiero rechazar este último regalo que me hace la vida. Te quiero, Monse. No quiero rechazar este último regalo. 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 Gracias por ver el video.